¿Dónde está el diamante? No tengo nada. ¿Un bien? Déjame salir. Estoy esperando, hablando. Nunca. Puedo seguir durante horas más. Probado. Bill. Bill. Algo pasó. Bill se ha ido. ¿Qué tienes en la mano? Una pistola. La encontré en el suelo. En este caso, creo que Bill fue secuestrado. Habla, claro o te atendrás a las consecuencias. Ya te lo he dicho. No hablaré. En este caso, sufrirás, Bill. ¿Te enseñará, Bill? ¿Crees que volverás a ver a Bill? No, solo me preocupo por él. Muy bien. Me voy a la cama. Nos vemos mañana. ¡Ah! Stevens, ¿despierta? ¿Despierta? Sé dónde está Bill. ¿Imposible? Bill. ¿Te he echado de menos? Usted también. Film Lego stop motion. The passion for Legos. La pasión por los Lego.